¿Por qué os tenéis que ir? Para que la policía no coja a Lalo. ¿Qué ha hecho? Nada. Escribir versos metiéndose con los curas y con los ricos. Si se enteran de que son suyos, lo matan. ¿Y por qué no se esconde con papá? Pues porque... Espera. Cebada. Y no tenemos azúcar. Mamá, ¿tú crees que debo llevar este abrigo? Pues claro. Abuelta mucho. Ya viene el buen tiempo. La primavera es muy traidora, hija. No hay que fiarse. Toma, cariño. Venga, a desayunar que se nos hace tarde. Pero tú estás seguro de saber lo que haces. Si no lo estuviera, me quedaría aquí. Es que no tenéis confianza en mí. No se trata de eso. El problema es que Oliveira Salazar está a partir un piñón con Franco. Portugal podría ser una trampa. Uno. Dos, dos, dos. Dos, dos, tres. Dos, tres. Dos, cuatro. Buenos días. Perdón, es que estaba en el baño. Buenos días. Mi tía ya sabe usted cómo es. Nada, que se empeña en que vuelva a presentarle el recibo, como hoy estamos a 15. El viernes. El viernes que entregaré unos trabajos. Si fuera por mí no habría caso, pero una es una mandada. Lo sé, lo sé. Es que tengo que llevar al chico al colegio. La obligación es lo primero, a ver si no. Yo ahora precisamente me voy a misa. ¿Entonces le digo que el viernes a más tardar? Eso, eso. Mira la sobrina de la dueña. ¿Y esa gente? ¿Es de fiar? Ya han pasado a dos amigos míos. Cruzaremos la frontera de noche. Allí nos darán la documentación falsa y nos ayudarán a llegar a Lisboa. A Lisboa, nada menos. Yo no sabía que queríais ir tan lejos. Y con Helenita sí, pero tú estás loco. Es mi mujer y se viene conmigo. Será tu mujer cuando te cases. Elena, por favor, por favor. Nos casaremos en América. ¿América? ¿Pero qué se espera en América, hija? Ya está bien, coño. En América no se espera lo que sea. Da igual. América, eso no se espera. ¿Queréis que me quede aquí para que me casen como un conejo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, Lorenzo, que se nos hace tarde. El chico tiene razón. Si yo pudiera, haría lo mismo. Y si pensaseis un poquito más las cosas, mejor nos iría a todos. Ahora es como todo va a salir bien. Vale. Hija, llévate esto también. No nos hace falta y pesa un montón. Hazme caso. Yo la llevo. No llores. Mamá. Ya. Ya. Todo va a salir muy bien, hija. Muy bien. No llores. Vamos. Y tú cuídamelos. 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 ¡Gracias!